Bienvenido a esta introducción al sistema de diseño humano. Yo soy Ra Urugu. Sé que tu interés radica en lo que el diseño humano puede hacer por ti, y el diseño humano es verdaderamente para ti, para la optimización y enriquecimiento de tu experiencia individual. Pero algunas premisas básicas primero. En 1781, en coincidencia con el descubrimiento del planeta Urano por parte de Sir William Herschel, tuvo lugar un evento extraordinario, la emergencia del ser de nueve centros. Los centros son un aspecto estructural de la evolución. El hombre de Neandertal tenía cinco centros, como los mamíferos modernos, y el llamado hombre de Cromañón u Homo sapiens tenía siete centros. Nosotros tenemos nueve centros, y somos una forma transicional, Homo sapiens en transitus. El diseño humano son los conocimientos de las mecánicas del ser de nueve centros, y estos conocimientos son la base de la ciencia de la diferenciación. Desde 1987, hemos estado despertando a nuestra naturaleza y a su potencial tan extraordinario. En consonancia con una nueva forma evolutiva, el sistema de diseño humano es una síntesis de conocimientos esotéricos y exotéricos del pasado integrados en un mapa único y revolucionario, el mandala del rey y el cuerpo gráfico del rey individual. El mandala es la matriz de la que emerge nuestra impronta, que aunque basada en la rueda astrológica por el propósito de seguir el curso planetario, contiene 69.120 puntos únicos de impronta. La rueda interna del mandala está dividida en las doce constelaciones astrológicas. La rueda externa está dividida en 64 particiones que se derivan del I Ching y de sus 64 hexagramas. Este constructo divide la rueda en potenciales genéticos. En diseño humano, la impronta planetaria se clasifica de acuerdo a la posición que activan en una puerta. Cada posición dentro del arco de esa puerta tiene un valor. Una puerta tiene un arco de 56 minutos y 15 segundos, y cada puerta puede ser subdividida en líneas, colores, tonos y bases, arrojando un total de 1.080 puntos únicos de valor. El diseño humano es verdaderamente la ciencia de la diferenciación. Pero es en el cuerpo gráfico del RAVE donde todas estas posibilidades se transforman en la magia de un diseño individual único. El cuerpo gráfico es nuevo. Es un mapa extraordinario para la transformación individual y es también una síntesis. El gráfico está construido sobre centros o grifos de energía y de información. Los centros están enraizados en el sistema de chakras indubramán que dominaba el principio de la forma en los tiempos del ser de siete centros. Las conexiones entre los centros, conocidas en diseño humano como canales, proceden del árbol de la vida de la cábala. Y las puertas en ambos extremos de los canales están originadas en el I Ching. Son esas puertas del I Ching que son la verdadera clave, porque a través de esas puertas cualquier activación de cualquier posición en la rueda puede trasladarse a una posición dentro del cuerpo gráfico. Y de ese modo los cálculos de diseño humano pueden traducir los datos posicionales de un individuo en una configuración única del cuerpo gráfico, tu carta del RAVE. El cálculo de un diseño individual comienza con una hora precisa de nacimiento, pero distinto a un horóscopo, un diseño individual está basado en dos cálculos. El ser de nueve centros es una conciencia binaria. En la cosmología del RAVE, la totalidad llamada el biverso es el efecto secundario de una tensión yuxtapuesta entre el universo atómico y el de materia oscura. De acuerdo a la cosmología, al comienzo había dos cristales de materia oscura que colapsaron y se dispersaron en el momento del Big Bang. El yin y el yang expresados a través de cristales de diseño y de personalidad. La emergencia del universo atómico produjo también neutrinos, la más abundante de todas las partículas. Y el océano de neutrinos, producidos por todas las estrellas vivas, es filtrado por los cristales de conciencia. Cada criatura viva está dotada de dos cristales de conciencia. Un aspecto del yin original, el cristal de diseño, que transforma los datos de los neutrinos en el cuerpo y en la vida. Y un aspecto del yang original, el cristal de personalidad, que transforma los datos de neutrinos en el potencial de una conciencia autorreflectante. Lo que mantiene la integración del universo, mantiene también la nuestra. Es el tercero y más crucial de los elementos en la estructura de un ser de nueve centros. El monopolo magnético. En nuestro diseño, estos tres elementos tienen una ubicación específica dentro del cuerpo. El monopolo magnético reside en el esternón y nos mantiene integrados en la ilusión de nuestra separatividad, dándonos nuestra dirección en la vida. El cristal de diseño reside en el cráneo y es la inteligencia que regula el mantenimiento del cuerpo. El cristal de personalidad está fuera del cuero cabelludo y es la inteligencia que nos lleva a reconocer quién creemos ser. El diseño es el vehículo, el monopolo magnético es el chofer y el cristal de personalidad, quién creemos ser, es el pasajero. Uno de los potenciales más profundos en diseño humano es el despertar de la conciencia de ese pasajero. Los dos cálculos en una carta de diseño humano revelan la impronta de cada cristal de conciencia por separado. En la carta del RAID ves dos conjuntos de datos, uno a cada lado del cuerpo gráfico. En la derecha tenemos los datos de la personalidad codificados en negro y en la izquierda los datos del diseño codificados en rojo. En la concepción, el feto está provisto de un cristal de diseño que manifiesta la evolución de la forma y de un monopolo magnético que mantiene la integridad de su destino único. Sólo cuando el vehículo está preparado se encarna el cristal de personalidad, un evento que tiene lugar exactamente 88 grados del movimiento solar antes del nacimiento o dicho de un modo más simple, tres meses antes de nacer. En un cálculo de diseño humano. El cálculo de las posiciones del Sol y de la Tierra, de los nodos lunares, de la Luna y de los planetas en el momento del nacimiento configuran la base de datos de la personalidad, el negro, quien cree ser. Y calculando hacia atrás, desde ese momento del nacimiento, 88 grados del movimiento solar, el punto al que llegamos es la base para el segundo cálculo de las posiciones planetarias. Esta es la base de datos del diseño, el rojo, el cuerpo, la herencia biogenética, el inconsciente. Una vez que los dos cálculos han sido completados y se indican en el mandala del Rave las posiciones que ocupan los planetas que determinan nuestra impronta, emerge la magia de un diseño individual único. Las posiciones en las puertas, en la rueda, pueden ser trasladadas al cuerpo gráfico. Y esto se ilustra coloreando la mitad del canal en el que se ubican. La base de datos cobra vida en el cuerpo gráfico del Rave. El gráfico es un mapa. Imagina que cada centro es una comunidad y que estas comunidades están conectadas por carreteras y túneles. Las carreteras en negro representan lo que es consciente en nosotros y los túneles en rojo lo que es inconsciente. Cuando los centros están conectados entre sí, y cuando ambas puertas de un canal están activadas, se forma una definición y una definición es lo que será fiable y consistente a lo largo de toda una vida. El diseño humano es la ciencia de la diferenciación y hay un número infinito de posibilidades en el modo en el que un cuerpo gráfico puede estar configurado. Hay cuatro tipos distintos de definición. La definición simple, que representa una conexión continua entre todos los centros definidos, la definición partida, dos áreas de definición separadas entre sí, la triple definición partida, tres áreas separadas, y raramente una cuadruple definición partida, cuatro áreas separadas. Finalmente tenemos a los que carecen de definición, pero lo más importante es que la definición o su ausencia desemboca en el núcleo del valor que los conocimientos del diseño humano tienen para ti, el tipo. El diseño humano son conocimientos mecánicos y las mecánicas revelan que somos una conciencia binaria. El gráfico indica claramente que somos una juxtaposición de dos conjuntos de información. Y aquí reside el dilema y el mayor desafío para la emergencia del ser de nueve centros. Somos todos objetos moviéndonos a través de la dualidad del esto y del aquello. Nuestros ancestros de siete centros estaban limitados a una conciencia singular y dependían exclusivamente de su mente para tomar decisiones. El diseño humano trata de transformar tu vida tomando decisiones en base a tu naturaleza lo que no tiene nada que ver con tu mente. Es el tipo el que revela la estrategia mecánica y la autoridad que se deriva no de tu mente ni de su profunda apertura a los condicionamientos, sino de tu cuerpo, de tu vehículo, de la conciencia de tu diseño. Este es el gran experimento que define el diseño humano. Experimenta con tu estrategia y tu autoridad interna. Libera tu mente para poder ver y descubrir la belleza de tu propósito único. Y todo comienza con tu tipo. Mecánicamente, la humanidad está dividida en cuatro tipos. Los manifestadores, los generadores, los proyectores y los reflectores. Los generadores son el tipo dominante en el planeta abarcando casi el 70% de la población. Son la fuerza que impulsa la vida en el planeta. Su estrategia es la de responder y a través de su capacidad de respuesta encontrar satisfacción y evitar la frustración. Tienen un aura abierta y envolvente y están aquí para conocerse a sí mismos. Los proyectores son en torno al 20% de la población. Su estrategia es la de esperar a por la invitación para encontrar el éxito y así evitar la amargura. Tienen un aura absorbente y enfocada y están aquí para entender a los demás. Los manifestadores son en torno al 9% de la población. Su estrategia es la de informar antes de actuar para encontrar paz y evitar la rabia. Tienen un aura cerrada y repelente y están aquí para entender el impacto que tienen sobre los demás. Los reflectores carecen de definición y abarcan sólo el 1% de la población. Su estrategia es esperar un ciclo completo de la luna antes de tomar ninguna decisión para encontrar sorpresa y evitar la desilusión. Tienen un aura resistente que recoge muestreos para reconocer quién es diferente. La cualidad y el potencial de tu vida está basado en las decisiones que tomas y en las direcciones en las que desembocan. Mira cualquier carta del rey y lo que verás es una dualidad obvia entre lo que está activado y coloreado y lo que permanece en blanco y abierto a los condicionamientos. Como humanos estamos dominados por el imperativo genético de sentirnos atraídos por lo que no somos y esta ley genética que mantiene la salud de nuestro pozo genético nos arrastra a una experiencia condicionada. Cada centro abierto tiene una estrategia de compensación en el no ser que impacta directamente las decisiones mentales que vas a tomar. Y en la mayoría de seres humanos las mentes han sido condicionadas por su apertura lo que distorsiona todas las decisiones que toman con su mente. Tu estrategia soslaya este escollo tan básico. En diseño humano siendo como somos una conciencia binaria estamos provistos de dos formas de autoridad la autoridad interna del cuerpo que determina la vida y la autoridad externa de la mente para expresar una conciencia única. En el ser condicionado conocido como el no ser la mente expresa tanto la autoridad interna como la externa y una mente absorta en las maquinaciones de la supervivencia siempre va a retener aspectos de la verdad para controlar su futuro. Nosotros no estamos aquí para vivir con la conciencia absorta en el plano de la supervivencia. Tu estrategia alinea tu vida con la geometría correcta para ti eliminando las resistencias y ofreciéndole a tu personalidad el gran desafío de la conciencia. El paso más importante es probar el experimento por ti mismo descubre tu diseño transforma tu vida cambia tu modo de tomar decisiones a través del experimento vas a aprender a honrar tu estrategia y tu autoridad y ese es el camino a la diferenciación y a la realización del propósito. Gracias por venir a ver y recuerda estás aquí para amarte a ti mismo. Gracias por ver Gracias por ver